hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar este espectacular bizcocho de chocolate super tierno y muy fácil de hacer si lo quieres preparar te dejo las cantidades abajo en la cajita descripción y al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 230 gramos de harina 280 gramos de azúcar 65 gramos de cacao en polvo una pizca de sal una cucharadita de esencia de vainilla y otra de levadura lo mezclamos todo bien ahora ves lo tenemos añadimos dos huevos 60 mililitros de aceite 260 mililitros de leche y 60 gramos de mantequilla fundida lo mezclamos todo hasta que nos queda una mezcla así de suave perfecta la vertemos en un molde de 20 centímetros de diámetro previamente forrado con papel de horno y mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva lo movemos un poquito le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos pasado el tiempo lo sacamos del horno como huele de mil maravillas lo dejamos enfriar y lo desmoldamos mira mira hizo una pasada lo ponemos en un plato y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro es una delicia qué esponjoso y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo o qué textura prepárales esta delicia a amigos o familiares y quedarás como un rey os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao